Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Tauro, 10 de octubre de 2024. Hola querido Tauro, te contaré el horóscopo de hoy. El trabajo está en un buen momento, pero la monotonía te puede estar agotando un poco y seguro que estás empezando a notar ese cansancio con más fuerza mientras van pasando las horas y los días. Busca formas de evitar esto y empieza a poner tu mente a trabajar. Ordena tu puesto de trabajo, Tauro. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Laboralmente tendrás tensión y un ambiente un poco agradable. Mantente al margen, necesitas esforzarte para sacar el trabajo que se te va acumulando. Hoy no conseguirás acabar todo lo que empieces. Intenta ser más realista cuando organizes tu presupuesto y evita riesgos. No te retrases si vas a salir de viaje. No escatimes en los preparativos porque estás con mucho despiste. En el amor, tómate con calma la relación con tu pareja y no te enfades. Esto no conduce a nada. Las personas que te quieren estarán muy pendientes de ti, te notan un poco decaído. Vas a tener la sensación de cansancio todo el día. Si puedes, duerme un poco. En la salud, dispondrás de una gran cantidad de energía física y mental. Disfrútalo, pero procurando controlar y no derrochando energía innecesariamente. Mi querido Tauro, tu horóscopo nos indica que mucho de lo que hoy puedas estar comunicando puede estar contaminado de emociones negativas. Por lo tanto, evita conflictos o tensiones en tu vida social. Verás cómo el amor y la alegría vuelven a reinar en tu vida si no les prestas atención a las murmuraciones. La influencia de la luna te lanza a la conquista y te deja a un lado las reservas, temores e inhibiciones. Aborda directamente, con palabras y acciones positivas, a la persona que tanto te interesa. Tauro, es necesario dejarse de aventuras en las afueras y concentrarse hacia el interior de tus círculos. No des por hecho que la tranquilidad está entre tus cuatro paredes, pues hay cosas que no sabes, que no se te han confesado, pero que vas a averiguar. Olvida lo malo que tengas en mente y proponte superarte e ignora todo lo que haya pasado. Recuerda que el pasado es historia. Es importante que en este día actúes con mucha cautela y te muestres comprensivo. Pronóstico del día. Vas a estar en sintonía con los amigos y con todos esos grupos sociales en donde sueles desenvolverte de manera muy intensa y efectiva. Eso te va a facilitar el poder disfrutar de esas asociaciones y que las personas ahí te vean como alguien muy positivo. En cuestiones de amor, puedes disfrutar mucho en solitario de las emociones y pasiones que te hacen sentir pleno y dichoso dentro de tu vida. Esto es algo que vas a poder concretar muy bien y además llenarte de mucha creatividad e inspiración mediante el sol y Venus desde tu casa 5. Pase del día a la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo. En la salud, es algo habitual en ti que, si no estás del todo en tu centro, pueden venir las enfermedades. Es por ello por lo que libra en tu casa de la salud aboga porque seas alguien más balanceado en todos los ámbitos de tu vida y con ello puedas mantener una mejor vitalidad y salud. Estás comenzando una etapa agotadora y debes hacer acopio de tus fuerzas para no fatigarte demasiado. Planea con tiempo tus actividades y verás con más organización como terminas todo lo que tienes pendiente y, al mismo tiempo, descansas. En el trabajo, puedes mejorar mucho el ambiente de tu lugar. Así que no seas esa persona amargada que odia lo que hace. Busca mostrar una sonrisa en el rostro y serás alguien en quien las personas puedan confiar. Eso te ayuda más y te sintoniza muy bien con Libra desde tu casa 6. Decididamente, es tu momento de viajes, salidas de casa y la búsqueda de empleos asociados con el extranjero. Si no estás haciendo lo que te gusta, empieza a moverte en otra dirección para realizarte como persona y también como trabajador. Dinero y fortuna busca sacar las más posibles ideas que puedan ayudarte a que mejores de manera intensa todo lo que hagas dentro de tu vida económica, ya que Marte dentro de tu casa 2 te puede ayudar a que generes nuevos proyectos o mejores los que tienes en términos financieros. El aire de autoconfianza y optimismo que hoy desliza tu aura impresiona a todos y ayuda a que los demás confíen en ti para responsabilidades relacionadas con el dinero y fondos económicos. Estás en un momento auspicioso para aumentar tus ingresos. Ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, medianamente moderado. Dinámica cósmica, tu ternura tauro y la calidez de tu voz y cadencia al hablar. Tendencia peligrosa, perder el tiempo discutiendo con personas poco inteligentes. Que debes evitar, asociarte con quienes atrasan y conducen al pesimismo. Predicción de pareja. Este día las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de tierra como el tuyo. También hay buena comunicación con géminis, aunque sea de aire. La relación más tensa. Evita las confrontaciones con alguien del signo escorpio. Compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con los de agua, excepto escorpio. Si estás soltero o soltera, estarás siendo muy solicitado y tendrás oportunidades de iniciar una buena relación. Vas a estar teniendo una conexión muy fuerte e íntima con tu pareja desde tu casa 7, ya que la luna desde esa casa te influye mucho desde tus emociones y te vuelve muy conectado a tu pareja, aún sin que la veas. Hoy vas a poder sentirlo y estar en conexión. Número de la suerte. El 7. Tu color de la suerte. El morado. Tip del día. Vas a poder destruir de tu mente todas esas ideas falsas que te has comprado y que no te aportan nada. El número universal de este día general para todos los signos es el 8, el resultado de sumar este día con el mes y el año. Ahora te diré tus horas propicias. Están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional. 2 y 15 de la mañana. 8 y 30 de la mañana. 7 y 25 de la tarde. 10 y 40 de la noche. Los números de la suerte en el azar son 19, 23, 27 y 31. Siempre es bueno pausar un poco y comenzar a ver en perspectiva lo que nos ha estado sucediendo en la vida. No dejes que te entren las ganas de dejar todo botado cuando tengas dificultades para realizar las tareas que te han encomendado. Tauro, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Has recibido una valiosa educación de tus padres, lo que se refleja en tus logros. Sin embargo, es posible que hayas descuidado algunas lecciones de vida importantes debido a la importancia que has dado a cosas que quizás no son tan relevantes en tu vida. Aunque la búsqueda de riqueza es importante, no debe ser tu única ambición. También debes tener sed de conocimiento y trabajar en mejorar tus relaciones con las personas que te rodean, especialmente las más cercanas. Es crucial que te disculpes con alguien a quien has herido en el ámbito amoroso. Es probable que esta persona quiera hablar contigo sobre ello hoy, así que no pierdas la oportunidad de explicarte y compartir tus razones detrás de tu distanciamiento. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a ser aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. La luna en casa 8 provocará cambios en tu entorno que serán beneficiosos para tu economía y que te entregarán luces sobre cuáles son los proyectos en los que debes enfocar tu esfuerzo para obtener las mayores ganancias que te ofrece Júpiter. Si tienes pareja, es mejor evitar a esas amistades que les provocan el mismo efecto que los vampiros energéticos. Apenas las ven y se sienten desmotivados y tristes. Son tan abrumadoras las cosas que les cuentan y la manera en que les critican. Un descanso de las amistades tóxicas nunca está de más. Si no tienes pareja, hoy es un buen día para que salgas a la calle y conozcas nueva gente dentro de tus círculos. Tienes la posibilidad de dejar atrás los patrones de relación que hasta ahora no te han dado resultado. Es mejor intentar un cambio de aire total y de hacerlo hoy podrías llevarte una gran sorpresa. Debes saber controlar tus sentimientos. El exceso de fantasías y ensoñaciones puede llevarte a levantar una prisión de mentiras en torno a tu corazón. Analiza los hechos con la mente fría y fija expectativas realistas respecto a los demás o más tarde la decepción será más dolorosa. La incomunicación es el mayor problema que tu organización enfrenta. Es preciso restaurar las vías y el lenguaje con el que los diferentes niveles se comunican por el bien de todos y del negocio. Con este fin, es necesario dejar atrás las rencillas del pasado y firmar un pacto para alcanzar objetivos comunes. Si te encuentras perdido y sin rumbo en tu desarrollo profesional, es importante que busques asesoría de quienes más te conocen. Reúnete con tu familia o con tus amigos de toda la vida, planteales tus dudas y escucha lo que tienen para decir. Si no sabes qué hacer con ese rencor que te han dejado, es tiempo de deshacerte de él. Ese sentimiento tiene su razón en que nos mueve a exigir una restauración por un daño, pero si quieres evitar a esa persona, no hay problema. Puedes perdonarla sin que se entere y librarte de su influencia. La mejor medicina siempre será el buen humor y una actitud positiva ante la vida. Si sucede algo que no te agrada y le concedes demasiada importancia, te perjudicarías y alterarías tu salud. No te dejes manipular sentimentalmente por los comentarios ajenos ni por los inconvenientes que surjan. Consejo del día, no esperes a que esa puerta se abra por sí misma. Hay que tocar, hay que buscar la llave, hay que otear por la cerradura. Sólo el esfuerzo va a abrirla. Maneja bien tu dinero. Aplica tu prudencia económica taurina en todo momento, porque vas a tener la oportunidad de realizar una buena inversión, pero deberás tener fondos suficientes para lograrla. Si te hace falta dinero, no dudes en solicitar ese préstamo que te ayudará. Debes aprovechar el buen momento laboral por el que estás pasando para hacer notar tus talentos y competencias, ya que tendrás la oportunidad de demostrar tu valía resolviendo entuertos y proponiendo proyectos que hagan crecer a la empresa. La mejor relación de hoy, este día, las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como Cáncer, Escorpio o Pisces. La relación más tensa, evita confrontaciones o discusiones con personas de los signos Aries, Leo y Acuario. Compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, Tauro, Virgo, Capricornio, así como Cáncer, Escorpio y Pisces. Los placeres de la alcoba no lo son todo en la vida, así que aunque sientas que tu futuro se encuentra junto a esa persona que te sigue el juego y con la que te sientes capaz de satisfacer todas tus fantasías sexuales, espera a que se aclare tu corazón y se tranquilice tu pasión. Independiente de si fracasas o consigues el éxito, tus seres queridos estarán ahí para apoyarte y consolarte según sea el caso. Por ello es de vital importancia que dediques tiempo a fortalecer este tipo de relaciones, Tauro. Aunque a diario te parezca que no vas a conseguir llegar al nivel que esperas en tu trabajo, Tauro, no dejes de intentarlo. Si has de cambiar de empleo, empieza a buscar hoy mismo. Selecciona las demandas, no todo vale. Has de cerciorarte de que se trata del sitio adecuado. No malgastes tus energías. Si te citan para una entrevista, acude relajado y cuida al máximo tu aspecto. Sé tú mismo, pero no olvides que mostrar un carácter positivo te hará sumar muchos puntos. Tauro, tienes a mucha gente a tu alrededor pendiente de ti a diario, pero no les prestas mucha atención. No actúes así porque van a cansarse y perderías muchos apoyos. En estos momentos, tu pareja piensa que quizá no es tan importante para ti. Demuéstrale hoy que es una parte primordial en tu vida. Tauro y Pisces, compatibilidad de signos en el amor, amistad y trabajo. ¿Es tu signo compatible con el de tu pareja? ¿Quieres montar un negocio y te gustaría conocer la compatibilidad con tu socio? ¿Es tu signo compatible con el de tus amigos? La compatibilidad de Tauro y Pisces es muy alta, especialmente en el terreno de la amistad. Aunque pertenecen a signos antagónicos, tierra y agua respectivamente, sus relaciones de todo tipo serán generalmente buenas, incluso muy buenas. Sus rasgos de carácter coinciden o son muy complementarios, por lo cual Tauro y Pisces, haga lo que haga el otro signo, lo encontrarán adecuado, entenderán sus motivos y darán el visto bueno en cualquier cosa que hagan. Pueden formar una pareja maravillosa, tener en el otro signo a su mejor amigo y mantener una relación laboral larga y muy fructífera, todo un regalo de la vida. Tauro y Pisces en el amor se atraen de entrada y suelen constituir una de las parejas mejor avenidas del Zodíaco. Nadie duda de la capacidad de Tauro y Pisces para atraer a los demás. Seductores natos, aún sin saberlo ni proponérselo, ahí es donde radica precisamente buena parte del encantó natural que ambos comparten. La simpatía y la sonrisa suelen presidir esta relación en la que ambos creerán alcanzar el mar en calma que necesitan. También sus índices de complicidad y comunicación están muy por encima de los que pueden experimentar con otros signos. Tauro y Pisces están destinados a entenderse con una sola mirada, sin que medie una palabra. El amor entre ellos puede llevar por la vía del flechazo, pues un pequeño gesto puede ser el detonante para despertar su pasión, sobre todo por parte del romántico Pisces. Tauro, por su parte, admira la personalidad de Pisces, aparentemente tan sencilla, pero tan compleja en el fondo. Tauro y Pisces triunfarán como pareja con una vida en común feliz y sin contratiempos. Aspiran a lo mismo y también huyen de los mismos fantasmas que podrían hacer tambalear su unión. Pisces, tan espiritual, anhela tener una pareja más terrenal como es Tauro, que le haga pisar más firme en el suelo y no la deje revolotear demasiado en las alas de una fantasía que a veces le es adversa. Tauro y Pisces en la amistad son tan complementarios que se convertirán de entrada en amigos inseparables. El binonio formado por Tauro y Pisces suele formar lazos sólidos de amistad. La lealtad de ambos signos hace que, una vez que inician este recorrido, intenten mantenerlo por todos los medios con el paso del tiempo. Pese a las diferencias evidentes de sus signos, Tauro y Pisces están destinados a comprenderse, apoyarse y aprobar siempre cualquier propuesta que haga uno de ellos. Por supuesto, también existen algunas diferencias que se manifiestan más marcadas y la amistad dura muchos años simplemente por una cuestión de confianza, pero nunca pensarán en serio en alejarse de su amigo. El hétero Pisces, que suele idealizar a las personas que le atraen, también lo hará con Tauro y mucho más si éste manifiesta ya tendencia a querer compartir esta amistad. La entrega de Pisces a esta persona, a quien encontrará todas las gracias posibles, sorprenderá agradablemente a Tauro, quien valora mucho el afecto de quienes le rodean. Tauro, por su parte, le ofrecerá a Pisces su solidez y su forma pausada de hacer las cosas, aspectos que cautivarán a Pisces ya que carece de estos aspectos tan positivos. Serán amigos leales de por vida y sin complicaciones, si ponen atención en dominar esos celos bastante absurdos que asaltan a ambos de vez en cuando. Si estás aquí, es por una razón muy especial. Algo en tu vida está buscando respuestas o alguna guía, y por eso es tan importante que te quedes hasta el final de este mensaje. Hoy te daré información que no sólo te ayudará a entender mejor tu día, sino también a mirar más allá y comenzar a trazar un camino más claro para tu futuro. A veces, el mejor consejo que podemos recibir es el que nos invita a detenernos y observar con calma lo que nos rodea. Es muy fácil caer en la rutina, en la prisa del día a día, y olvidar que pausar un poco y mirar desde otra perspectiva puede ofrecernos respuestas inesperadas. Hoy, Tauro, se te recomienda que pauses. No dejes que la frustración o el agotamiento te empujen a tirar todo por la borda cuando las cosas se pongan difíciles. Tienes una fortaleza inmensa dentro de ti, y aunque a veces sientas que las tareas son abrumadoras, puedes encontrar formas más inteligentes de enfrentarlas. Tauro, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esa manera, no te perderás ninguno de nuestros videos ni horóscopos diarios que siempre traen un mensaje relevante para ti. Hoy te será muy útil recordar las valiosas lecciones que has recibido a lo largo de tu vida, especialmente aquellas que te fueron inculcadas por tus padres o figuras de autoridad. Has logrado mucho hasta ahora, y eso se debe en parte a esa base sólida que ellos te brindaron. Sin embargo, es posible que, con el tiempo, hayas dejado de lado algunas enseñanzas esenciales en tu búsqueda por alcanzar otros objetivos. Este es un buen día para reflexionar sobre esas lecciones olvidadas. A veces, Tauro, en nuestra ambición por lograr cosas grandes, dejamos de lado aspectos fundamentales de la vida, como el tiempo que dedicamos a nuestras relaciones o el desarrollo personal más allá del éxito material. La riqueza es importante, pero no debe ser lo único que te motive. El conocimiento, las conexiones humanas y tu propio crecimiento emocional son igual de valiosos. Hoy, Tauro, el universo te invita a buscar ese equilibrio entre el deseo de éxito financiero y el cultivo de tus relaciones más cercanas. Si has herido a alguien en el ámbito personal o amoroso, este es el día para disculparte. Puede que esa persona esté esperando ansiosamente una explicación tuya sobre lo sucedido, así que no dejes pasar la oportunidad. Abre tu corazón, comparte tus razones y muestra tu sinceridad. A veces, el simple acto de pedir perdón puede sanar muchas heridas y fortalecer aún más los lazos con quienes te rodean. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.